¿Quién es esa nueva ilusión? Si puede saberse. Papito, no comas ansias. Solo les puedo decir a todos que es un muy buen hombre. ¡Ja! ¡Caray! ¡Qué tranquilidad! ¿Es Hueli con Hueli? No, no es el Félix. ¿Y por qué no es el Félix? Porque no. A mí me gusta el Félix. Bueno, cásate con él, pues. Bueno, si estás alterada, no es nuestra culpa. A ver, no estoy alterada, pero todo el tiempo están que meten al Félix. ¿Y qué otra buena persona aparte del Félix conoces por aquí? Don Gil, ya sé lo que está pasando. La Tere quiere hacer su vida sin importarle la opinión de la familia. Oye, cállateme, que trefe. Tú no tienes vela en este entierro. ¿Perdón? ¿Quieres decir que después de todos estos años compartiendo pena y alegrías, angustias, sobresaltos, pobreza, riqueza y algunas otras cosas más, no me puedo meter en tu vida? ¡Cállate, bestia! Me entito de la familia y opino lo mismo. ¿Acaso no apito nada para ti? Bueno, está bien. De ti lo acepto porque tú eres mi hermano y acepto tu curiosidad. Pero lo que yo no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia es que ustedes insinúen que no me importa la opinión de mi familia. Muy bien dicho, Teresa. Y yo doy fe de eso. Miren la Charo cómo me apoya. Así toda cucufata. ¿Cucufata yo? Bueno, no era la palabra exacta. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo más vamos a perder con esta junta extraordinaria? Ah, sí, sí. Ay, bueno, pues. Si les aburro, si no me quieren escuchar, váyanse. Váyanse. No se vayan. ¿Qué dicen? Bueno, ¿vas a soltar la baila o no? No. Entonces, ¿para qué nos quedamos? Bueno, tiempo al tiempo. No quiero que me lo espanten. ¿Qué le espante? ¿Cómo hablo? Ni que fuéramos, ¿qué? Sí, bien feo tú, ninguneo, Tere. Mira, Coqui, yo conozco bien a mi ganado, ¿ya? Mira, a mí lo que me importa es que sea feliz. Ay, papito, ¿sabes lo que yo quería escuchar? Ay, no me importan entonces ustedes. Mira, mi papito se puso feliz. Ya, que se larguen esto mal de un lato. Bueno, para nada. Tienen que procesar. Ay, ¿qué van a procesar ellos? Si son casi analfabetos. Ay, Teresa, por favor. No sé por qué, pero de pronto le he tenido este buen presentimiento. La Tere le está hablando de mí a su familia. ¿Qué le quieres decir a mi papá? La verdad. ¿Qué verdad? Que yo cociné y que usted no sabe ni hervir agua. ¿Sin servir agua? ¿Cree que soy para sus chistes? Voy a perder un gran trabajo porque su papá piensa que yo quiero algo con usted. ¿Por qué? ¿Porque lo ayudé? Ey, ey, baja la voz que te pueden escuchar. ¿Y? ¿Acaso a usted le importa que crean que yo soy una sinvergüenza que se mete con el hijo del patrón? No piensa en eso. Piensa en que tú estás enamorada de mí porque... ¿Enamorada de usted? Sí. Antes muerta. Mire, vine a Lima a estudiar y eso es lo que voy a hacer. Y no pienso regresarme a Recuay porque usted le tiene miedo a su papá. Así que mejor vaya viendo cómo arregla ese problemita. O si no, todo el planeta se va a enterar que usted es un mentiroso de porquería. No, 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 no. No. Por favor, Julie, por favor, te lo suplico. Nadie se puede enterar que no sé cocinar. Ah, conocí esa frase. ¿Qué frase? Por favor. Qué graciosa. Me ha hecho acordar. Hay una palabra mágica que nunca la he escuchado decir de corazón. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Gracias. Gracias, Julie, por ayudarme. Te prometo de que voy a decir la verdad y que te voy a sacar de este problema. Eso espero. ¿Qué te pongo? ¿Qué me pongo? La, 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 la. ¿Se puede? ¿Qué pasa, Charo? ¿Por qué estás con esa cara intensa? Perdóname, Teresa, pero aquí la única intensa eres tú. Estás en un plan que no te reconozco. ¿Qué plan, Charo? Si yo les hablo de Ronald Cross, ustedes se van a poner como unos animales y me lo van a espantar. A mí me parece que es un hombre correcto y yo no quiero que salga despavorido. No va a salir despavorido si está realmente interesado en ti. Mira, Charo, aquí, justo aquí, yo siento que tengo una corazonada, que él es el hombre de mi vida. Mira, Teresa, si es para ti, será, pero a mí me parece que te has apresurado un poco invitándolo a morzar. Ay, Charo, ¿tú crees que sí? ¿Tú crees que soy de mente? ¿Pero qué hago, Charo? Vamos allá de mí. No, que calma, te aplica tus fratitas de yoga. Ya está bien, tienes razón. Piwicho, todo tranquilo, ¿dí? Por eso me gusta este barrio, Piwicho. Todo siempre está en orden, aquí no pasa nada, oye. ¡Oh, lo odio! Me tengo que largar de aquí lo antes posible y irme lo más lejos que se pueda. Señorita Lesia, ¿le consigo un taxi? ¿Para qué quiere un taxi? ¿No dice que se quiere ir? Me quiero ir a otro país, a otro planeta, a otro continente. Ah, ya no, un taxi no puede ir tan lejos. Oye, Piwicho, bien bonita, pero bien renegónda la guambrilla, ¿dí? Félix. Ah, ¿qué pasó, Jimmy? No asustes, pues. ¿Viste a Lesia? Sí, le vi. Estaba renegando duro. Por tu culpa, seguro es, ¿dí? ¿Y entra a su casa? Sí, pero no le busques, Jimmy. Por favor, déjale tranquila. Te va a lapear si le sigues molestando. Bueno, yo terminé con Kimberly. Y a ella no le importó. No, tienes que buscarle a la Kimberly. Ya vuelta, te vas a quedar sin soga y sin cabra. Ya fue, ya. ¿Qué? Ay, este chico. ¡Ah, qué! Ay, yo, joder, hoy no asustes, pues. Me va a dar un infarto. ¿Cómo que te asusto? ¿Qué pasa? ¿Voy a vos? Ah, no, lo digo porque me has agarrado desprevenido. Tranquila, no lo digo por tu cara, no. No, 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 no. Eso hay nomás. ¡Piwicho, no moleste, pibe! Eso hay con Pihwicho, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Algo que decirte, pibe. ¿Qué fue? ¿Has visto a mi tía Tere con alguien? No, no la he visto con nadie. ¿Qué, con quién? No sé, pero yo te estoy preguntando a ti, pibe. No sé, pues. ¿Qué, por qué? ¿Le están acechando? ¿Le están merodeando? Dicen que tiene una nueva ilusión. ¿Eso has dicho? Ah. ¿Y quién es el mequetrejo? ¿Quién es el arragán, el mentecato? ¿Quién? No sé, pibe. Tú debes saber, pibe. Tú debes saber, guachimán. Pero no sé, pues, no sé. Ah, ¿cómo que no sabes? No sé, pero no sé. Tiene que estar pila, pero tiene que estar mosca. ¿Qué cosa? Tú debes saber, guachimán. Qué pésimo tu servicio también, ¿eh? Pero... ¿Escuchaste, pihuicho? Le están pretendiendo a later en mis narices. No puede ser. Pihuicho, la próxima vez que te diga que en este barrio no pasa nada, por favor, pégame, alapéame, chovéame, pihuicho. ¿Y yo qué me estaba haciendo ilusiones? ¿O de quién será el nuevo pretendiente de la Tere, ah? ¿Qué pasa? ¿Te interesa acaso? ¿Qué, a ti no te da curiosidad? Sí, ¿no? ¿Quién será la víctima? Seguro la Charo sabe. ¿De todas mangas? Claro, pues, son uño y mugre, no vas a ver. ¿Pero crees que nos van a decir? Jamás, eso vamos a tener que averiguarlo nosotros. Franco, hermano. ¿Qué pasa? ¿Tienes que ir a ñoas? No, hermano, es el hambre. ¿Vamos a almorzar? ¡Y no, H! Ya, señores pasajeros, último paradero. ¿Qué compra? ¡Sí, sí, sí! ¡El micro no va a pagar! Bajen, 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 bajen. ¡Ay, no! ¿Sí? Ya, ya, le voy a comer una china a cada uno. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Siéntanse contentos con ustedes! ¡Siéntanse agradecidos! ¡Rapito, rapito! ¡Te pasa, Solle! ¡Oye, qué más quieres que te estoy devolviendo! ¡Oye, qué más quieres que te estoy devolviendo! ¡Otro ni te devuelven el pasaje! ¡Ya, va! ¡No, no, vaya! ¡Qué más quieres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye, ya, 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 ya! ¡No, vaya! ¡Sí, sí!